¿Sabes? Aunque no he visto ni seda ni tú Y aunque tú sueñes con un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Que tú eres la reina de mi corazón Nos conocimos en el baile aquel Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como si sueñan a un príncipe azul Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 sueña y baila conmigo Este vals, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo Este vals, mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul ¿Sabes? Yo quiero ser tu príncipe azul Aunque no he visto ni seda ni tú Y aunque tú sueñes a un príncipe azul Quiero que sepas con esta canción Tú eres la reina de mi corazón Mil y una noches te he visto esperar Una y mil veces por el suspirar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Y aunque hoy tal vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, 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 sueña y baila conmigo Este vals, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo Este vals, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo Ven, ven, sueña y baila conmigo Este vals, mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 sueña y baila conmigo Este vas, mientras, 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 mientras que llega tu príncipe azul